Esta fue Catalina de Aragón, la reina más amada de Inglaterra. Catalina de Aragón fue la primera esposa que tuvo el rey Enrique VIII de Inglaterra. Fue una de las reinas más amadas por el pueblo inglés y además una de las mujeres más inteligentes de su época. Se cree que fue la primera mujer que fungió como embajadora de un país. Su matrimonio con el rey no fue próspero, pues no logró darle el hijo varón heredero que tanto ansiaba. Catalina solo le pudo dar una hija al rey, María. Esto hizo que el rey la aborreciera y hasta anulara su matrimonio. El rey cambió a Catalina por Ana Bolena, una de las ramas de compañías de la reina. Enrique la expulsó de la corte y se terminó casando con su amante. Catalina pasó sus últimos años de vida terrible, pues estaba enferma, tenía cáncer y no tenía dinero para mantenerse. Furiendo en el abandono.